Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Es mi cuarto video. ¡Saludas, Sofía! Está Sofía aquí acompañándome otra vez en lo que se va a la escuela, porque ya luego lo saben en la mañana. Hoy tenía planeado pararme a las 10 de la mañana, desayunar, arreglarme y hacer a eso de las 12, 12 y media esto, pero bueno, me levanté súper tarde porque es mi tercer día en mis días y tengo cólicos, entonces pues... Ustedes mujeres saben lo que son los cólicos, entonces no me quería ni parar, pero bueno, ya, aquí estoy por fin, son las 5 y media. Sí, ya es un poco tarde, pero bueno, acabo de pasar un súper, 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 súper coraje, porque yo fui a comprar mi medicina, mis gotas, clonazepam, y no me quisieron vender. No me las quisieron vender porque está para ellos, aquí tengo, para ellos está muy confuso, muy confuso, el doctor puso un frasco, dos frascos, entonces para ellos es demasiado confuso, no pueden con eso, entonces no me quisieron vender ni uno ni dos frascos, yo iba por uno, y no me lo quisieron vender, pero bueno, en fin. Maldita sea. Es en estos momentos cuando me pongo así súper enojada, yo digo, y ya es cuando me pongo mal y digo, ya no quiero nada de la vida, maldita sea, ¿por qué? ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿por qué? ¿por qué? Así me pongo. ¿Verdad, Pepe? Creo que ni me está escuchando, pero, sí. Este, pero bueno, ahora, hoy les voy a contar, en el video pasado, les conté que en la adolescencia cometí ciertas inconsciencias, que era muy impulsiva, y les digo inconsciencias por no decir estupideces, porque de verdad, o sea, entonces se las quiero contar para que me entiendan un poco este, de qué es a lo que me refiero cuando digo inconsciencias, o que hacía, pues, ¿por qué mi mamá estaba tan preocupada por mí y por todas las cosas que hacía? Este, Sophie está bajo amenaza que cualquier cosa que escuche está prohibido imitarlo, así que, este, o dejará de ser mi hija, eh, y bueno, pues ahí les van, voy a tratar de ser breve, voy a tratar de ser muy, muy exacta, muy precisa, son historias un poco, miren, cuando las cuente, las voy a contar como muy a la ligera, pero de verdad, ahora que lo pienso, yo digo, no es cierto, o sea, no puedo creer que haya hecho esa estupidez, pero bueno, ahí les va. Ay, me da esta cosa. Este, bueno, esto sucedió hace mucho, 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 muchos años cuando el show era una adolescente, ajá, entonces un día, pues, decidimos ir a tomar a la marquesa, unos amigos, ahí los con los que vivíamos, incluyendo el papá de Sophie también iba, pero ya no éramos novios, iban mis amigas, e iba una amiga que, no voy a decir su nombre, pero le voy a poner Sagitario, porque es, su signo es Sagitario, y aparte, la combinación Virgo-Sagitario en amigas siempre, para mí, ha sido como explosión, o sea, es peligro, peligro, peligro. Esta fue la Sagitario 1, pero creo que tengo una Sagitario 2, entonces, la Sagitario 2 va, en la historia, va después de que nace Sophie. Todo esto que les voy a contar es antes de que me, me, que, de que, ya me atrevé, de que quedara embarazada. Entonces, pues, ya fuimos, ¿no? Y Sagitario fue, y entonces, pues, empezamos a platicar, y las dos, llegamos a la conclusión que nos queríamos ir de nuestra casa. Entonces, pues, nos pusimos de acuerdo, dijimos, ok, nos queremos ir de nuestra casa, pues, nos vamos a ir de nuestra casa, aunque nuestros papás no quieran. Entonces, como obviamente nuestros papás nos iban a decir que no, pues, entonces, decidimos fugarnos, entonces, planeamos todo perfectamente, según nosotras. Entonces, la verdad es que hay una parte de esta historia que no quisiera contar, porque me da muchísima pena, pero sería bastante, pues, no sé, como, no sé, falsa, ¿no? O sea, como que sentiría que me faltaba, o sea, no me voy a sentir bien si les oculto una parte de la historia, así que, bueno, a él les va. Yo tengo una amiga que se llama Abril. En ese entonces, o yo no sé si todavía, su papá era comerciante, entonces, traía pacas de ropa, y de tenis, y de zapatos, y todo eso. Entonces, Abril, mi amiga, pues, siempre tenía, pues, mucha ropa, ¿no? Entonces, a mi amiga Sagitario y yo, pues, se nos ocurrió, o sea, ¿por qué no entrar en la casa de Abril y saquear su casa? O sea, llevarnos toda la ropa, llevarnos todos los zapatos, pero para eso teníamos un plan, o sea, tenía que haber un plan, ¿no? O sea, no podíamos saquear la casa si Abril estaba ahí, y sus papás. Entonces, Abril y yo nos conocemos desde que tenemos como cinco años. Yo no sé qué pensaba en ese momento, si nunca más en la vida la iba a volver a ver o qué, pero bueno, el chiste es que, bueno, más bien no estaba pensando. Y se los juro que no me drogaba, o sea, se los juro que no me drogaba, tampoco es como que tomara en ese momento todos los días, o sea, no tomé la decisión tomada ni drogada, no, no, ni Sagitario estaba drogada tampoco. Total que, este, pues, un día, tengo los recuerdos ya un poco borrosos, pero bueno, yo un día fui a casa de Abril y entonces, pues, agarré las llaves, sus llaves, creo, y pues me las guardé. Total que, ya, llegó la fecha indicada, la fecha en la que nos fugaríamos de nuestra casa con nuestro super plan. Y entonces, entre, pues, yo sabía cuando, pues, la hora en la que Abril se iba a la escuela y la hora, este, en la que ya no había nadie en su casa. Total que, entré a su casa y ya, creo que chequé como que no hubiera nadie. Y ya después yo regresaría con Sagitario a la casa y para, pues, sacar las cosas, ¿no? Para sacar la ropa, no sé, chamarras o blusitas o tenis o algo así. Este, Abril y yo solíamos prestarnos mucho la ropa, así que, bueno, era un préstamo, era un préstamo, digamos, ¿no? Total que, bueno, pues, ya entramos, saqueamos, así, todo, y yo, o sea, ya después Sagitario y yo decíamos, ya imagino que cuando llegue a Abril a su casa y no encuentre absolutamente nada de su ropa, o sea, ¡ay, no! Imagínense, o sea, eso fue una verdadera atrocidad, tomando en cuenta que le hice eso a mi amiga de toda la vida. O sea, fue una tontería muy, muy grande. Bueno, total que llegó la fecha y nosotros, o sea, ustedes no crean que teníamos una, o sea, tal cual, así en las caricaturas pasan que teníamos un morralito con nuestra ropa así poquita. No, nosotros llevábamos una maleta tamaño todo, me voy dos meses a Europa, o sea, llevábamos una maleta bastante grande. Mis papás como no estaban, pues, tenía todo el tiempo del mundo de guardar mis cositas y todo, bla, 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 este, total que ya tenía mis cosas listas y mis primos así de, no te vayas, o sea, no, no hagas esto, que no sé qué, bla, 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 y así de, no, sí, yo ya me voy, que no sé qué. Total que ya, Sagitario y yo dijimos, bueno, pues, ya nos vamos, entonces nos llevamos nuestras maletas. Yo no recuerdo de mi maleta, pero sí me acuerdo de la de ella y era bastante grande. Total que, pues, teníamos que agarrar un taxi. ¿Por qué? Porque nuestro primer plan era como irnos a un hotel. Ya de ahí quién sabe qué íbamos a hacer, pero bueno. Total que, este, agarramos un taxi, así de la calle, tal cual, y le dijimos, no, pues, este, es que, pues, no sé, llévanos a un hotel. Y ese taxista, quiero que se acuerden vender porque es un participante bastante, no, no, no un participante, un personaje bastante importante en esta historia. Total que, nosotros, pues, este, él era bastante joven, tenía, yo creo, como 25 años más o menos, y estaba muy guapo. Sí, era, era bastante guapo. Y entonces, pues, este, no sé por qué, pues, como que nos dio la confianza de contarle todo, entonces le empezamos a contar así de, es que, este, pues, nos fuimos de nuestra casa y es que nuestros papás no saben y que no sé qué, bla, bla, bla. Pero imagínense el riesgo que corríamos al contarle eso. O sea, éramos unas inconscientes de primera, o sea, porque nos pudo haber tocado, o sea, gracias a Dios nos tocó él, pero nos pudo haber tocado un psicópata que nos hubiera secuestrado, violado, matado y aventado ahí en cualquier lugar, pero no gracias a Dios nos tocó este hombre, este, y nos dijo, no, pues, este, nos platicó que él vivía en la Condesa, precisamente, si mal no recuerdo era en la calle de Cuernavaca, este, que vivía con un amigo que rentaban un departamento entre los dos. Y nosotros, ah, no, pues, qué bien, ¿no? Este, pues, y nos dijo, miren, les voy a dar mi tarjeta y cualquier cosa que les haga falta o, no sé, cualquier cosa, pues me llaman. Y nosotros así de, ok, pero, pues, yo dije, no, o sea, no. Nos dejó un hotel bastante horrible, bueno, la ubicación era bastante horrible, este, ya dentro del cuarto no, pero, este, bueno, ya llegamos, descansamos y dijimos, ok, lo logramos, o sea, ya estamos fuera de nuestras casas, qué padre. Y bueno, no había pasado ni una hora cuando a Sagi Sagitario se le ocurre hablarle a un amigo que tenía localizador de llamadas. Y, pues, obviamente, este, los papás de Sagitario nos, nos ubicaron por el teléfono. Y no pasó mucho tiempo cuando, pues, empezaron a tocar la puerta y era el papá de Sagitario, el hermano de Sagitario y mis dos primos que habían ido por nosotras. Entonces, nuestro, nuestro plan perfecto, nuestra, eh, nuestra fuga para siempre, pues, había terminado por ese momento. Total que ya regresamos y entonces, eh, pues, nosotros vivíamos en estos departamentos. Luego les voy a hacer un tour por los departamentos cuando vaya a casa de mi tía. Entonces, mi tía vivía en, bueno, vive todavía en, eh, en la planta baja. Sagitario vivía en frente, pero, o sea, en frente en el otro edificio, también en la planta baja. Y yo vivía en el primer piso. Este, entonces, como que el punto de reunión para que nuestros papás hablaran con nosotros y nos preguntaban, bueno, ¿qué diablos les sucede a ustedes? Este, pues, fue la casa de mi tía. Entonces, hablaron con nosotros, yo supongo. La verdad no me acuerdo qué, qué nos dijeron. No, no me acuerdo. Y entonces, pues, dijeron, bueno, pues, ya ustedes pongan sus, eh, pues, cada quien agarre sus cositas y vámonos. Pero sucede que nosotros teníamos nuestra ropa toda revuelta en las maletas, la ella, la de ella con la mía y así. Y entonces, eh, ella, eh, ella llevaba sus cosas a su casa, llevaba poquita ropa y la llevaba a su casa. Y luego yo a la mía y así, ¿no? Total que una de esas nos encontramos y dijimos, nos vamos ahora o nunca. Y entonces, este, me dijo, está bien, voy a dejar otra, voy a hacer como que dejo más ropa y mientras tú ve y toma un taxi. Ok, entonces yo corrí, 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 paré un taxi y entonces ella, este, ya, yo tenía el taxi y ella llegó y nos subimos al taxi y como viles fugitivas nos, no, nos agachamos así, agachamos nuestra cabeza y nos fuimos en el taxi y le dijimos usted avance, 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 así como, como viles delincuentes o, o, o sea, no sé, no sé, no sé, o sea, cuando, o sea, realmente cuando lo pienso así bien, no puedo creer que, que eso haya pasado, o sea, no puedo creer que eso haya hecho. Bueno, total que nos fuimos así muy, muy lejos y lo muy, muy lejos fue mundo E. Entonces llegamos a mundo E y no sabíamos qué hacer, ahora sí no llevábamos nada de ropa, no me acuerdo si llevábamos dinero, pero ropa no llevábamos, no llevábamos ni otros calzones, no llevábamos nada, este, y entonces, pero sí llevábamos la tarjeta de, ¿saben quién? Del taxista. Entonces, este, dijimos, pues ni modo, o sea, vamos a tener que hablarle porque si no nos vamos a tener que quedar a dormir aquí afuera y ya, pues era noche, entonces le hablamos y dijo, sí, 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 no se preocupen, estoy un poco lejos, pero ahorita llegó, este, por ustedes. Total que efectivamente llegó por nosotros y dijimos, yeah, y este, entonces ya, este, nos llevó a su departamento, pero en el camino nos dijo, ok, vivo con mi amigo, pero en el departamento no hay gas, ni luz, y nosotros así de, ah, ok, o sea, pues bueno, o sea, pues de eso a nada, pues no importa que no haya luz, ni, o sea, ni gas, o sea, nos tendríamos que bañar como súper rápido, o no nos bañamos, y bueno, pues ya, total que llegamos y este, pues no traíamos nada, realmente, este, ellos trataban como de alimentarnos y todo, conocimos obviamente al hombre con el que vivía y trataban de alimentarnos, pero pues nosotros estábamos en el plan de estoy a dieta, o sea, no me gusta comer, no quiero comer, y realmente eso se les complicaba un poco. Este, total que ya después se integró alguien más al grupo, había, llegó otro fugitivo, este, entonces ya se estaba haciendo esto como un big brother, éramos las tres fugitivas, digo no, dos fugitivas, un fugitivo, y los dos que vivían ahí, entonces ya éramos cinco, ya éramos como una gran familia, sí, entonces estuvimos ahí como dos semanas, como el tercer día que llegamos ahí, o al segundo, no me acuerdo, le dije a Sagitario, ¿sabes qué? vamos a hablarle a nuestros papás y decirles que estamos bien, porque no sabían nada, o sea, mi mamá no sabía nada de mí, mi papá se había ido de viaje por cosas de trabajo, entonces mi mamá estaba sola, y bueno, estaba con mi tía, ¿no? Pero, pero no estaba mi papá, total que ya después, pues ya les dijimos que no estamos bien, que no sé qué, lo de hablar, ya después de esa vez hablamos más seguido con ellos, no me acuerdo muy bien ni qué hacíamos realmente en la casa, no, no hacíamos mucho, porque, y no queríamos salir porque nos daba miedo que alguien nos viera, y aparte no teníamos ropa, o sea, yo no me acuerdo qué pasó con los calzones, si nos compraron ellos calzones, no me acuerdo, pero bueno, total que ahí estuvimos dos semanas, pero ya después la mamá de Sagitario tenía algún contacto en Telmex y logró localizar la caseta de teléfono de donde nosotros hablábamos, entonces, pues la mamá, yo, ahora que lo pienso yo no sé si eso era cierto, pero la mamá de Sagitario le dijo, mira, yo ya sé en dónde están, ya sé dónde está la caseta de donde nos están marcando, así que vamos a ir por ustedes, o bien ustedes, o vamos, o vamos por ustedes allá, y pues ahí sí ya no me acuerdo bien qué pasó, creo que este, el taxista guapo nos, pues nos fue a dejar, supongo, y pues ahí acabó nuestra historia, nuestra fuga, y pues ya yo, y bueno, esa fue la primera la segunda, se los cuento más rápido todavía, en la segunda yo andaba, a él le tocó, bueno andaba con alguien que se llama Carlos, que por cierto le mando muchos saludos, él se convirtió en un hombre de bien y este, creo que acabé de tener una bebecita, así que muchas felicidades, y este, y bueno, a él le tocó esa segunda fuga, este, igual, ay, no me acuerdo con qué tanta ropa nos fuimos, y nos fuimos con mucho poca ropa, pero bueno, ya, nos fuimos, y ahí sí anduvimos como de nómadas, primero vivimos en una en una, este, ¿cómo se llama?, en una casa que estaba sola, que le prestó un amigo de Sagitario entonces, pues ya, nos quedamos ahí, este, y pues obviamente como estábamos solas, era así como de sí, vengan a tomar amigos, que no sé qué, y ahí pues ya, este, hacíamos como unas pequeñas reuniones, ¿verdad? hasta el taxista nos va a visitar, el taxista de la fuga 1, ya después, pues ya, pues la mamá de este chavo creo que se enteró, del chavo que nos prestaba la casa, creo que se enteró, pues que estábamos de fuga y ya no nos dejó quedarnos ahí, entonces, ya después, nos fuimos a un hotel mi novio de ese entonces, o sea, Carlos, me prestaba, creo que me daba dinero, o creo que me prestaba dinero para pagar los hoteles, no me acuerdo, pero sí estaba como muy al pendiente de, de mí y pues ya, primero fuimos a un hotel, y luego nos fuimos a otro, pero en ese otro, o sea, yo no sé cómo, cómo, cómo pasó eso, pero la mamá de Carlos fue al hotel, y me reclamó que porque yo era mala influencia para su hijo, y que no quería que anduviera con él, y que, o sea, casi, casi, no sé o sea, me llamó loca, o sea, efectivamente estaba loca, pero, pues bueno, nunca me había pasado eso y yo así de, pero bueno, ya no era como algo fuera de lo normal, porque siempre fui considerada mala influencia pero es que, de verdad, cuando las personas se juntaban conmigo, como que sacaban su lado salvaje y se dejaban llevar por sus instintos, y tomaban, y se relajaban, y bailaban, y no sé, o sea, eso era lo que solía suceder cuando se juntaban conmigo, así que, bueno, pues, no sé, no era mi culpa total que, pues ya, eso pasó con la mamá de Carlos este, y luego, ya de ahí, creo, creo, es que lo tengo todo súper borroso pero creo que terminamos viviendo en el departamento de un, eh, chavo que de hecho también se llama Carlos su apodo no lo voy a decir, porque si no lo van a reconocer, bueno, este, quienes ya saben la historia pues ya saben con quién, ¿verdad? pero nos quedamos, creo que nos ofreció que nos quedáramos en su departamento era, nosotros, Sagitario y yo, vivíamos en una unidad de tres edificios y atrás había otra unidad mucho, mucho más grande, que era como de 42 edificios, o no sé y entonces nos quedamos ahí, este chavo era, bueno, pues se encontraba muy seguido con mi papá en el gimnasio y pues creo que le dijo que yo me estaba quedando ahí, o algo así pero bueno, ya eso no lo sé bien, pero pues ya ahí ya era más fácil como, pues, cruzar, o sea, dar la vuelta y pues ir por mi ropa, ¿no? pues ya cuando no estaba mi mamá, yo iba por ropa y así de eso no me acuerdo muy bien, la verdad, el chiste es que, pues ya regresamos y pues obviamente sí, eran como, eran como tipo vacaciones ¿no? no sé qué, o sea, yo la verdad es que ahora que he estado recordando eso para podérselos contar a ustedes pienso que, más bien como que yo me quería ir porque yo pensaba que mis papás iban a estar mejor sin mí o sea, porque ya sin mí ellos ya no iban a estar peleando de que, ¿por qué la dejaste salir? y mira lo que está haciendo y no sé qué, ¿por qué no le dices que no? entonces yo eso pensaba, pensaba que iban a estar pues sí, así, mejor, mejor solos este, eso es lo que he pensado hasta ahora porque realmente otra razón pues no encuentro porque realmente me dejaban hacer lo que yo quería entonces, pues no sé bueno, total que regresamos y mi tía estaba obviamente súper enojada conmigo mis primos no me hablaban creo que con el tiempo pues ya se les fue pasando y pues ya de ahí ya bueno, ya llegué a los 21 minutos contando estas historias pero nada más les voy a contar una última este, ya después bueno, Sagitario desapareció del mapa o sea, como que de repente les remorda la conciencia de haber hecho ciertas cosas yo no es que me sienta orgullo este, yo no es que me sienta orgullosa de todo esto que les estoy contando pero a fin de cuentas forma parte de mi pasado y yo nunca me voy a avergonzar de él o sea, sí sé que no estuvo bien pero también no es como para que me dé pena obviamente lo del saqueo de la casa de abril sí me da mucha pena porque pues era mi amiga pero a fin de cuentas ella me perdonó y sus papás también sus papás siempre han sido súper lindos conmigo y nos llevamos de vacaciones me invitaban de vacaciones y las cosas nunca cambiaron después de eso creo no, la verdad es que no este entonces eso sí es lo único que me apena bastante pero pues fuera de ahí sí sé que fueron tonterías que no debí haber hecho cosas porque ahora que soy mamá o sea, yo lo pienso y digo de verdad que si mi hija me hiciera eso y ella se fuera así de la casa y yo sin saber en dónde estaba o si ha comido o si le pasó algo me vuelvo loca o sea, de verdad yo sí me vuelvo loca mal mal, mal, mal entonces, bueno ya así la última experiencia así como fuera de lo normal de antes de que naciera Sophie fue que apareció en mi vida Fabiola mi amiga Fabiola Fabiola a la cual le mando muchos besos muchos abrazos yo la amo y la adoro aunque ya no nos vemos pero la llevo en mi corazón siempre siempre, siempre, siempre este ella cuando me conocí este creo que no me acuerdo bien los tiempos bueno, pero no importa el chiste es que ella andaba con alguien y ese alguien o sea, yo no sé de dónde si fue a mí, si fue a ella no, no sé pero se me ocurrió o se, se me ocurrió yo vivía en el primer piso abajo de mí vivía a Dara mi otra amiga había unas rejas de protección las cuales yo dije bueno si esas rejas las quito de mi ventana me voy a poder salir por la ventana salir y entrar por la ventana claro o sea, ¿por qué no? ¿por qué? porque en el piso en la planta baja también tenían otra protección entonces tenía que escalar 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 entonces así ya me metía o sea, era literal casi echaba un clavado hacia adentro y cuando salía salir era más fácil que entrar porque para entrar a mi cuarto por la ventana tenías que hacer como fuerza para para llegar a la a la ventana entonces pues bueno nosotros dijimos no es que nosotros no vamos a poder quitar esas rejas porque pues se necesita mucha fuerza entonces el chavo con el que andaba en ese momento nos ayudó entonces trajo una de esas como un cerrucho no sé si era un cerrucho no sé qué era y ya total que las quitó no saben la libertad que sentí o sea, me sentía súper libre o sea, porque era así como de bueno, ya yo llegaba a la casa a las 8 o 9 de la noche y y ya las policías ya me voy a dormir y entonces ya me iba a dormir pero había era casi siempre los jueves que el papá de Sophie este me iba a visitar a la ventana entonces a veces él entraba a la ventana no entraba al cuarto y pues entraba y salía por ahí entonces y él que le encantaba colgarse de todos lados pues entonces pues a veces yo me salía y él me ayudaba o a veces él entraba y así ¿no? y ya después cuando él dejó de existir o bueno ya cuando él no me iba a visitar pues este de repente este ay no pero ella estaba embarazada creo ah no entonces todavía no va pero bueno entonces esa salida siempre la 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 usaba ¿no? en caso de de emergencia de que no me dejaran salir o no sé cualquier cosa pues me iba por por la ventana entonces un día también les voy a enseñar le voy a decir a Dara que me permita entrar a su casa para grabar de dónde yo salía y por dónde entraba pues sí ¿no? y este y era un bajadero y subidero de personas y el papá de mi amiga dormía ahí justo abajo de mi cuarto entonces él de repente o sea no sé personas subir personas bajar a mitad de la noche y escuchaba al papá de Sofi o sea menos mal que todos pues nos caíamos bien pero si no si hubiera sido una señora así súper enojona creo que ya me hubieran corrido de los departamentos pero bueno el caso pues es este ¿no? y luego bueno ya lo demás se los conté en el otro video este pues los problemas con la comida el tomar tampoco tampoco quiero que piensen que era una teporocha y que andaba con mi cerveza por todos lados no o sea iba a reuniones y pues sí tomaba pero pues sí llegaba muy tarde o sea más bien era como que llegaba hasta el otro día o llegó a las 6 de la mañana este pero no llegaba toda súper borracha o sea yo lo que me pasaba mucho es que me entablaba entonces podía tomar tomar y tomar y tomar y pues no se me subía este eso y fumaba mucho pasé mucho ejercicio y pues bueno eso ya se los conté en el otro pero quería pues aclararles así más o menos que tuvieran una visión general de lo que hacía entonces por eso es que mi mamá ya estaba así como de ay no qué hago con esto o sea de verdad no tuvo más hijos pero conmigo es como tener tres hijos más o sea ya conmigo tiene todos los problemas que tendría con tres hijos más así que bueno no y además o sea como que en ese entonces yo pensaba bueno o sea por qué mis primos sí pueden salir a tomar y estar afuera toda la noche y yo no o sea nada más porque soy mujer o sea es lo que yo no entendía y por eso decían no qué les pasa entonces pues como siempre también tenía alguien que me siguiera la corriente pues pues lo hacía ¿no? y cada sábado bueno hubo un tiempo fueron como seis meses antes de que me fuera la primera vez de mi casa este iba cada ocho días a un bar de reggae que yo amaba que súper súper amaba ahí iba yo con otra amiga que se llama o que se llamaba no yo espero que siga viva pero se llama Bere entonces con ella iba todos todos los sábados a bailar y este real íbamos a bailar y bailar y bailar y bailar de hecho nos gustaba bailar más solas que acompañadas porque bailar acompañadas reggae es como que nada más están encima de ti todo el tiempo y ya entonces nosotros teníamos la regla de que hasta las tres de la mañana podíamos bailar ya con alguien más pero desde las once hasta las tres de la mañana bailábamos solas y había veces que nos dijeron oye podemos bailar con ustedes ay no es que somos novias así les decíamos con tal de alejarnos este y pues ya no quiero también que piensen o sea no me estoy no estoy justificando mis actos con esto con esto de que tengo de que siempre he tenido enfermedades mentales no pero si por ejemplo ahorita pienso o sea y si y si yo hubiera si yo no hubiera tenido todas estas cosas desórdenes mentales hubiera tomado las mismas decisiones o sea hubiera actuado igual eso es lo que yo nunca me voy a poder responder pero creo que tal vez si hubiera actuado igual digo digo diferente eso que estoy diciendo no yo creo que si hubiera estado bien de mi mente y hubiera tenido una buena salud mental creo que hubiera actuado totalmente diferente creo que ahorita mi vida sería totalmente diferente o sea no me estoy quejando de mi vida pero creo que hubiera aprovechado más yo no existiría si exactamente claro si yo no hubiera estado mal de mi mente Sophie no existiría se imaginan no mi vida no 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 tendría sentido ok está bien gracias enfermedades mentales por traerme a Sophie otra cosa más que les tengo que agradecer es verdad ok ya me siento bien entonces si justifico todos mis actos con las enfermedades mentales yo las amo no la verdad no las amo hace ratito estaba súper enojada y yo dije maldita enfermedad o sea por qué tengo que estar lidiando yo con esto y bueno la verdad es que para ti la verdad es que te tranquiliza si verdad si es mi terapia ya que no estoy yendo a terapia ya voy a ir a terapia pero mientras están ustedes y bueno entonces pues ya saben un poco más de mí acuérdense acuérdense ah bueno ahora ya saben por qué me decían loca por qué me decían este por qué los papás les prohibían mi amistad a mis amigas ahora ya lo saben porque yo era mala influencia pero pues tampoco se ponían a pensar el por qué mis papás tampoco nada más me regañaban ah no esperense antes de que me vaya les voy a decir cómo me cacharon mi ventana mi salida sucede que ese día había festejado yo mi cumpleaños no era mi cumpleaños pero había pasado poco tiempo de que había sido mi cumpleaños y entonces este pues había invitado unos amigos y obvio le había pedido permiso a mi mamá y me había dicho que sí pero que todo tranquilo y que no sé qué y pues efectivamente todo estuvo pues bien pero pues como adolescente pues no nunca tiene llenadera entonces dijimos bueno pues vámonos a otro lado a tomar que no sé qué y entonces yo me salí me salí y en ese momento yo tenía un celular y mi mamá también pero los dos eran iguales entonces pues ya me salí y ya después me metí y les dije a todos ¿saben qué? voy a hacer de cuenta que me voy a meter pero ahorita me salgo por la ventana para pues para poder llegar al otro día y entonces pues ya total que este pues eso hice y me salí pero y estaban dos celulares en la mesa en la sala entonces yo agarré según el que era mío entonces lo agarré y me fui a mi cuarto y les dije papá ya me voy a dormir adiós y entonces ya me salté por la ventana y saqué mi celular y de repente suena mi celular y dice casa y yo así ¿ah? o sea no era mi mamá o sea yo así no puede ser posible y me dice Pamela ¿dónde estás? y le digo estoy aquí en el aquí en el aquí en el patio y me dice ven acá inmediatamente entonces pues ya llegué y yo así ¿qué? o sea aparte de todo yo me ponía digna ¿no? yo así de qué o sea a ver qué me dicen o sea Pamela entramos a tu cuarto o sea yo quería o sea te llevaste mi celular y por eso yo toqué y no contestabas abrimos la puerta vemos la ventana abierta entonces dijimos ¿dónde está Pamela? entonces nos dimos cuenta que efectivamente te habías ido por la ventana y yo así o sea la verdad es que a mí me daba risa pero risa como de o sea no lo puedo creer o sea era muy tonta era muy muy tonta o sea tenía cada idea que de verdad no inventes y me daba risa y así ¿de qué te ríes? y yo no sé la risa y ya entonces este pues ya yo estaba creo que hasta empecé a llorar o algo así y ya les dije no pues es que ya quiero que me dejen salir quiero salir otro rato bueno está bien vete ya pues ya me salí paro así con mi celular ya le dije a mi mamá el suyo y ya me salí y pues ya eso fue ese día así me cachó mi mamá y mi papá mi escape por la ventana porque como tenía cortina pues nunca se veía que estaban rotos los barrotes y pues ya ahora sí ya terminé fueron 35 minutos mucho tiempo pero bueno entonces acuérdense que no juzgamos no criticamos a las personas por sus actos porque no sabemos qué es lo que esté pasando realmente por su mente por su cabeza el por qué hagan las cosas así que aguas con sus comentarios sí sé que que no fueron cosas pues muy conscientes de hacer pero es lo que me ha hecho darme cuenta que la gente efectivamente cambia ahora ya ya ni siquiera salgo de mi casa o sea es como todo lo contrario pero sí he cambiado muchísimo claro sigo estando loquita si estoy loquita y creo que eso nunca se me va a quitar pero he cambiado demasiado y ni siquiera es como por o sea más bien creo que si tomaba si fumaba si si hacía lo que hacía efectivamente sí fue sí fue por mis enfermedades mentales porque poco a poco fui dándome cuenta que el tomar no me llevaba absolutamente nada el tener sexo con 80 hombres no de la noche o sea el tener sexo con muchos hombres no al mismo tiempo este tampoco me llevaba a nada bueno el andar de fiesta toda la noche tampoco entonces este a pesar de que sí lo disfruté sí me sí sí me di cuenta que que no que eso realmente no me llenaba y que no me estaba llevando a ningún lado y pues ya ya me extendí demasiado así que ya me voy este pues bueno ya conocen un poco más de mí espero pues ahora ya ya para la próxima les voy a contar el después de Sophie el después de de que nació bebesita y este pues espero que se la pasen muy bien hoy a mí ya se me pasó un poco el coraje así que el coraje de que no me vendieron mi medicina este les mando muchos besos muchos abrazos muchas gracias a los que se han suscrito y muchas gracias a los que han visto los demás videos si no han visto los demás videos pues véanlos estoy hablando de las enfermedades mentales este fue un pequeño paréntesis para que entiendan para que sepan más lo que hacía y para que concuerde un poco pues lo que hacía con mi diagnóstico que después me dieron y todo eso este muchas veces por escucharme les mando muchos 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 besos y adiós Sophie adiós mañana subo otro video quizá chau mami 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 mami